Bueno, recibimos y saludamos con gusto a la licenciada Edith Santibáñez, abogada auxiliar de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22, y también nos acompaña el día de hoy Irma Jiménez García, hermano de Roberto Abel Jiménez García, otro de los profesores también internados en el penal del altiplano. Vamos a seguir desglosando este asunto, pero antes de esto, quiero, licenciada, mostrarle un video que ha estado circulando ahí en las redes sociales de forma muy insistente. Este es un personaje al que identifican como Ansberto Arafat, un doctor en derecho, un hombre relacionado con el Partido de la Revolución Democrática, que aparentemente presenta un proyecto de trabajo a alguien al que él se dirige como gobernador. Me gustaría que lo vieran, me gustaría que lo escucharan, que lo analizaran y que me dieran su punto de vista en torno a este asunto. Vamos a verlo, por favor, el video que tenemos ahí preparado y que hemos rescatado precisamente de las redes sociales. ¿Lo vemos? ¿Cómo esperas convencerla? ¿Cómo esperas traerla hacia ti y conseguir generar información? Ya tengo escaneado perfectamente su perfil, sus amistades y por medio de ellas voy a infiltrarla. Mi nombre es Kevin Manuel Ignacio Pérez y mi objetivo es Kismar Medina Matos. Bueno, sabemos que es una de las tareas más difíciles. ¿Tenemos alguna idea de que Kismar es homosexual? ¿Cómo vas a poder lograr infiltrarte con el hijo de quien sabemos que es una de las operadores de Murak y de Luis el Ruiz, pero que además en contubernio con la B y Trejo están logrando en cada asamblea, en cada plenaria, accionar en movimientos en contra del Estado? ¿Qué has pensado? Bueno, pues el método de infiltración será ser para pasar por uno, pues un joven para llamar la atención y igual por medio de una de sus amistades ser presentada. Mi nombre es Miriam Elena Velasco Velasco y mi objetivo es infiltrarme en la sección 22 puntualmente con los líderes. Muy bien, bien. ¿Y qué pasará? ¿Cómo vas a poder evitar el contacto, doctor? ¿Cómo vas a poder lograr, en mediante, conseguir la información que necesitamos siempre a riesgo de tu vida de tu familia? El arte que tenemos las mujeres es que, aparte del cuerpo físico, es la inteligencia. Y por medio de la seducción, sin embargo, sin llegar a los actos sexuales, se puede lograr mucho. Mi nombre es José Emanuel Silva Zorrilla y la misión es infiltrarme con las mujeres del CES de la sección 22. ¿Y cómo va usted a desarrollar su operación? Ya tenemos el perfil de algunas de las mejores líderes de la sección 22 y vamos a tratar de utilizar en un lenguaje adecuado para encantarles, como acostumbran las mujeres. Maravilloso. Mi nombre es Nangeli Soriano y mi misión es Francisco Villalobro y Cárdenas. Muy bien. Mi nombre es Christopher Sánchez Silva y estoy muy contenta de pertenecer a este proyecto. ¿Tienes claridad lo que significa que entra la conquista de Kleinberg, entra la conquista de este grupo de chicas de Arecarlo Rojo de la UTE? Claro que sí. Sé que es una cuestión muy compleja, pero voy a poner todo de mi parte para poder lograr infiltrarme, tratar de conquistar a la señora Norma Kleinberg. Bueno, yo tengo una ventaja, que yo pertenezco a la sección 22 y muchos ya me identifican, tenemos amigos en común, ya he trabajado sobre eso y ya tengo un contacto que va a ser el enlace con la señora. De que nada será suficiente. Lo que ellos buscan no es dinero, lo que ellos buscan no son diputaciones, lo que ellos buscan no es poder. Es algo más complejo, es algo que será difícil desentrañar, pero no podemos esperar días ni podemos esperar semanas. Tenemos que iniciar hoy. Esta es una decisión que cada uno de ellos sabe que le puede costar efectivamente la vida. Precisamente todos ellos tendrán una cobertura, tendrán una protección que es precisamente, si quieren ahora sí por favor, posicionar. Esa manera de lo independiente. Estamos muy a tiempo, señor gobernador, para que a través de este equipo, en el año 2015, usted tenga control sobre las elecciones federales. Cada día que pasa, señor gobernador, usted se acerca al territorio del no poder. Y el no poder nos hace ciudadanos aprensibles de ser aprendidos. El no poder nos hace vulnerables ante cualquier persona con dinero o con relaciones políticas. Yo viví en carne propia en el encarcelamiento de un hombre que tuvo controlada la sección séptima de la sección 40, Pablo Salazar. Jamás tuvo un problema con el magisterio. Siempre tuvo a raya a sus opositores, pero aún así fue encarcelado. Yo no quiero que usted sea encarcelado, señor gobernador. Y por lo menos voy a llanar el camino de la sección 22 con este equipo de valientes y de valientas soldados de Oaxaca. Ansberto Arafat Najera, el hombre que encabeza este proyecto de trabajo. Y me gustaría mucho conocer la opinión en torno a este video. Digo porque, a final de cuentas, habla de personajes, de gente que forma parte de la cúpula sindical de la sección 22. Habla de infiltración, habla de un proyecto de trabajo, habla de una persona a la que se dirige como gobernador. Y de algunas otras cuestiones que por ahí se me hacen muy interesantes. ¿Qué opinan ustedes de esto? Pues es una evidencia más sobre el espionaje que hemos sido objeto. Se están infiltrando o se han infiltrado y se han infiltrado de muchos meses atrás. De esa manera y de muchas. Entonces, es una prueba más ilegal, porque es un video que ha circulado efectivamente desde hace algunos días. Que incluso tuvimos la oportunidad de comentarlo con un juez de distrito que lo vio, lo valoró y lo exige como una prueba. Porque lo que ellos están diciendo ahí es una prueba también que nos va a servir para la defensa de los compañeros, toda vez que ellos no percataron en costos, en formas de cómo infiltrarse dentro de la estructura del Comité Ejecutivo Seccional a efecto de conseguir su cometido. Y una de las detenciones de los compañeros es consecuencia del trabajo de disque proyecto de este personaje. Y que también desde otro punto de vista muy personal, como ya se acercan las actividades electorales, también no podemos dejar a un lado el pensar o el creer de que es una guerra sucia entre ellos. Entre ellos, entre partidos políticos, entre el gobierno, entre autoridades. ¿Por qué poner precisamente a este supuesto sujeto, no lo conozco, no lo conocía, que dice que es del PRD? Y además menciona a dos exgobernadores de Oaxaca. Exactamente. Entonces, también es claro a dónde va enfocado su objetivo. Nosotros, del Comité Ejecutivo Seccional, ahí no hay partidos políticos. Y preocupa por la seguridad de los compañeros, pero el contenido o la situación de que hacen subir este video a las redes sociales con la finalidad de ver qué actitud vamos a tener, yo creo que aquí se lo dejamos a las autoridades correspondientes, como es Procuraduría General de la República, como es Fiscalía General de Justicia del Estado, y al propio gobernador de hacerlo conducente en ese sentido, porque es un video que efectivamente lo subieron a las redes sociales. Y aquí se está demostrando claramente el espionaje en contra de los integrantes agremiados de la sección 22 y también de la estructura y sobre todo de los compañeros que ya están siendo procesados por casos o por delitos prefabricados. Entonces, esta es una prueba plena de cómo se han infiltrado, de cómo se organizó el Estado, de cómo han hasta invertido de manera económica a efecto de conseguir su objetivo, que el objetivo es desvirtuar, es minimizar la fuerza que tiene la sección 22 en aspecto de organización. Sobre todo eso, por eso nosotros ya lo habíamos visto, no le dimos mucha importancia porque sabemos la guerra sucia que se traen entre partidos políticos y entre autoridades por las próximas fechas electorales que vienen. Claro. Sí. También recibimos aquí en este foro de televisión a Guillermina Segura, ella es madre de Otona Saría Segura. Señora Guillermina, bienvenida. ¿Ya vio usted a su hijo? ¿Ya platicó con él? No, en lo personal no lo he visto porque mi esposo se trasladó para allá, pero él me cuenta que fue muy difícil que lo dejaran ver. Insistía y le pedían un día que sí, al otro día le decían que más al rato y así. La prueba está que un padre está ahí, los demás familiares también, que ni a los licenciados de la sección dejaban entrar. Que les asignaron allá un licenciado de oficio para su proceso que siguen ellos. ¿Qué noticias le reportan de su hijo? Pues mi esposo me dijo que sí, tenía lastimada la cara, pues cuando lo vio entrar caminaba muy lento, ¿no? Pues como no se puede hablar así porque está en un cristal, me cuenta él, que no pudo expresarle, pues sí le dijo que te dolía, ¿no? Pues sí, le señaló que le dolía todo el cuerpo, pues yo me imagino que son golpes. Y ahora me supe por el periódico de hace unos días que reportaron que mi hijo tiene una herida o unos golpes muy fuertes en la espalda. ¿Está recibiendo atención médica? No sabemos, parece que Derechos Humanos ya intervino, ya está habiendo todo eso. Y pues sí, de la manera de cómo también fueron sustraídos, fueron detenidos. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato aquí a su programa Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. ¡Gracias!